Tío Nemo, tengo que volver a verla, ¿eh? Peliculón. Peliculón. Mi nombre es Jeff. En realidad, en realidad, creo que entendéis mal lo que es la tusa, ¿eh? ¿Qué es la tusa? Mi cojones con pelusa. ¿Y eso qué ha explotado? ¿Qué es? ¡Holy shit! Eccles, Rhi. Oh, yikes. Sorry. All right. That's really cool. That's so, like, natural, too. Like, it looks really cool. Hey, I need you to come over here. I need to kill you. Oh, you teleported. Whoa, Jesus. Chat, no. Chat, no. All right. Yeah. Gracias por ver el video. 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 Uh... The other one had... A comparator... On both sides, maybe? Yes, that worked. Yeah, the other comparator keeps the piston extended. Do we think that'll be enough? The other one had... No, just tweet it. We'll tweet... Let's get ready to redstone! That should be a thing. God. Dude. Just give me some WAPC coughs in the chat. A little bit of this. Zero interaction with campfire. Well, you know... Yeah. 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 Dad la cara! Cobardes! Subiño guacho! Cobardes! Subiño cagón! No tenemos miedo ninguno! Uy! Ostia! What happened? No. But... Yes, 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 yes! ¿Son los dioses, no? What his body is? Yes! Yes, yes, yes. But no me das, cobarde! Gorrino! Hacernos saltar, dioses! Pero insulta Si lo provocas Me quetrece Dioses cagones He saltado Oh que bueno Toma en el agua he caído, toma Dios Ahora que, ¿Quién es tu Dios? Soy yo Oh Por favor ayuda Por favor ayuda Por favor ayuda You're expected to be spoken Yeah, that can be nice I do sometimes Like, I really love giving compliments And when I see a person They really like something about that person I do go up to them and say Hey, I think that And that is really nice That is the only thing I do When talking to strangers That is so cute Yeah, because I like Yeah, I like making people's days You know Oh, I'm sure you do Well, it looks like We have Defy Gravity Has made Karen and Georgia As the horses In their farm Horses, stay sexy And don't get murdered Thank you It fucking happened Oh Better get over watch Cause I am getting it tomorrow Rubius, si estás viendo esto Que sepas que no te voy a robar No te voy a hacer nada malo Solo quiero Yo no he visto nada ¿Vale? Yo no he visto nada No sé por qué No sé por qué tienes un niño Con un caballo Solo puedes dormir por la noche Han dormido ya No sé por qué hay un niño ahí Pero No me importa Yo no he visto nada Perdóname, niño Vale ¿Cuál era la mesa? Es esta, ¿verdad? Esta es la que yo necesito ¿Verdad? ¿Es esta? Vía Energizada ¿No? ¡Joder! Sí, pero espera un momento ¡No, que es un Charizard Shiny, loco! Que no es la Mega Que es el Charizard Shiny Y la Mega arriba Esa es la Mega No puedo Las dos cosas No puedo hacer las dos cosas No puedo hacer las dos cosas ¿Pero qué está pasando? ¡Agua, agua! Los bomberos ¡Auron! ¡Auron! ¿Dónde? ¡Bombero, bombero! Bueno, bueno ¡Hay fuego, hay fuego! ¡Hay fuego! Espera, que voy, que voy, que voy ¡Tocad la campana! ¡Tocad la campana para bomberos! Espera, que voy, que voy ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Escúchame que me quemaré la casa, tío Nada, nada ¡Que no! Está controlado Está controlado Está controlado ¡Yo se quema la casa entera, cabrón! ¡Tira agua, tira! ¡A ver! ¿Dónde hay agua? Yo me voy a casa de Auron A dormir Espera, venid, venid Vamos a coger Cubo de agua Tengo por aquí ¡Cubo de agua! ¡Corre, corre! Tengo, tengo, tengo Voy, voy, voy No te preocupes Esto está controlado ¡Se me quemó la caja, tío! ¡Se ha quemado un pájaro y todo! ¡Mi casa, no! ¡Vamos! ¡Los compres! ¡Hostia! ¡La casa de Perchita! ¡Y ese que me hace muelo! ¡Vale, vale! ¡Te lo estoy apagando, eh! ¡Los compres! ¡Los compres! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal!